Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo les quiero compartir cómo realizó la captura de lenguados utilizando la carnada pejerrey hago un lance bien distante para que de esta forma pueda alcanzar distancia y así ir haciendo una recogida lenta con pausas pero lo muy sigiloso posible y muy atento a la picada atentos atentos a la línea ahí sentí una picada pero fue muy poco detengo la línea detengo de recoger y sigo como palpando a ver si el lenguado se decide comer si efectivamente siento que es un lenguado toco la línea y como que muerde y suelta nuevamente el pejerrey espero que lo agarre bien en este caso bueno no estaban muy activos los lenguados hay momentos en que el pique es más agresivo en este caso había que tener mucha paciencia y dejarlo que el lenguado comiera bien el pejerrey para luego asegurarlo con una buena clavada doy unos pasos hacia adelante para darle un poco de línea y así el lenguado puede hacerle más fácil comer el pejerrey y ahí siento que si muerde pero unos segundos unos 10 segundos y doy la clavada ya al mantenerlo clavado con el anzuelo es importante mantener siempre la tensión nunca dejar la línea suelta y a la vez traerlo lo más tranquilo posible sin apresurarme con la puntera de lado o hacia abajo y ahí obtengo la captura pero aún sigue en la orilla tengo que estar muy atento no levantar al lenguado ya que con el peso pudiera soltarse y ahí muchas veces se nos pierde la captura recordemos que aún está en la orilla y el pez es plano y se le puede hacer fácil soltarse y escapar lo arrastro un poco lo arrastro un poco y ahí ya tengo la captura bueno espero que les sirva de mucha utilidad esta captura que les comparto y aquí a continuación les dejo otras varias capturas más que realicé ese día quédense en el vídeo no 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 Buen chato Buena, buena Buena Sabroso Sabroso Pequen familia Bueno, no se olviden de suscribirse Dejarme su comentario Activen la campanita de notificaciones Que voy a estar subiendo videos de la pesca de lenguado Para los que se inician en la pesca Mira, bonito lenguado Y también pueden ir al Instagram de mi canal Que es pescanfamilia5 Le dejo el Instagram Muchas bendiciones Bueno, la gloria de Dios La gloria de Dios hoy Con esta bella captura Ya les voy a mostrar el otro ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, el tercero, ahí viene, el tercero decente también, ahí está, el cuarto lenguado, está bueno también, ahí viene el cuarto lenguado, Amigos, es una, es un pequeño, ahora por los 35, pero va a ser regresado, voy a hacer la evolución, ya que, bueno, esperando que lleguen de mejor talla, vamos a ver, vamos a ver si se puede hacer evolución, bueno, aunque está pasado del ojo, pero yo creo que sí se puede salvar, yo creo que sí se puede salvar el lenguadito, Amigos, también tenemos que hacer devoluciones, queremos que no se... Se me acaba de descargar la, la cámara, pero, bueno, tengo el teléfono, disculpen las imágenes, me estoy grabando con el teléfono, y hasta está, bien mojado el teléfono, la pantalla, en una lauchita, lauchita es que le dicen a los lenguados de esta talla acá, en Chile, recuerden que debemos hacer su evolución, ahí va, vamos a llevarla, vamos a respetar las tallas, para que así, podamos, obtener mejores capturas, en un futuro, pues, buena, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!